Bueno, vamos a hablar del déficit público y la deuda pública, ¿vale? Son unos conceptos muy interesantes de conocer, por lo menos tener unas nociones muy básicas que es lo que voy a explicar aquí para poder manejarnos a la hora de leer noticias, saber lo que estamos leyendo. El déficit público es la diferencia entre los gastos y los ingresos de todas las administraciones de un estado, ¿vale? Se calcula anualmente y se expresa en porcentaje del PIB, un 1% del PIB es un déficit público notable. Este déficit público se financia mediante créditos, que son las emisiones de títulos de deuda. Y aquí pasamos a explicar lo que es la deuda pública, que es la deuda de un estado soberano, también llamada deuda soberana, ¿vale? Puede ser a corto, a medio o a largo plazo, según el compromiso que haya de los estados de devolución de ese crédito con los intereses, ¿vale? Es adquirida por inversores nacionales y por entidades extranjeras. La deuda exterior es la deuda contraída por un país respecto a instituciones internacionales, otros estados e inversores extranjeros privados e incluye deuda pública de las administraciones y la deuda privada, que es la deuda de las familias y de las empresas. El interés que pagan los estados por la deuda incrementa el gasto público, ¿vale? Incrementa el déficit, ¿vale? Todo esto puede provocar un círculo vicioso, ya que a mayor deuda hay que pagar mayores intereses, llegando a unos niveles en los que los estados se ven obligados a llegar a acuerdos con los acreedores para una quita de esa deuda, para una refinanciación, etcétera. Incluso en los casos más extremos de endeudamiento puede haber una quiebra y un impago de la deuda soberana, que es lo que pasó con las monarquías españolas de los siglos XVI y XVII, que se declararon en quiebra y dejaron de pegar a sus acreedores, ¿vale? Esta deuda, los intereses de esta deuda se bareman, se miden con respecto al nivel de confianza en que ese crédito se va a devolver en los plazos establecidos. A mayor confianza hay menor interés, pero hay mayor seguridad que se va a cobrar ese crédito con los intereses. Todo esto se mide mediante las primas de riesgo, que se mercadean en los mercados de reventa o mercados secundarios, y tomando siempre como referencia la deuda alemana. Y bueno, pues así a grandes rasgos es lo que significa el déficit público y la deuda pública, que son dos conceptos que van asociados. Y bueno, pues al respecto a la manera de salir adelante, hay muchas teorías económicas, mucha carga ideológica detrás que no voy a definir en este vídeo. Simplemente dejar claro lo que es déficit público y deuda pública. Ni más ni menos.